Con la pasión, el esfuerzo, la dedicación, la energía, por demostrarnos que con todo el corazón, el triunfo y las metas, se pueden alcanzar. ¡Manuel Rodas voltea y gana! ¡Dana Manuel Rodas! ¡Superchivo! ¡Manuel Rodas gana en el empalaje! ¡Felicidades Manuel Rodas! Por ser el ganador de la onceava capa de la 48ª Vuelta Ciclística a Guatemala, por segundo año consecutivo. ¡Te desea la familia Cable de X de Corabaños!